Cristiano Ronaldo, un ex blanco, un ex de Real Madrid, ha donado una camiseta para subastar en beneficio de La Palma con el texto. Ahí lo ven, ni siquiera la fuerza de un volcán podrá con La Palma. Todo mi apoyo, decía Cristiano, a la hermosa isla. Y en baloncesto, las nuevas derrotas de este fin de semana del nuevo Tenerife y Gran Canaria complican la clasificación para la Copa del Rey. Más en el caso de los amarillos, que en este momento están fuera de las ocho primeras plazas a falta de tres partidos, que están obligados a ganar para tener opciones. El primero de ellos frente a Ucán Murcia, rival directo el próximo lunes. Cayó ayer ante el Gran Canaria en Bilbao, que ni con la buena actuación de Zurna con 20 puntos fue capaz de darle un atisbo de esperanza a los claretianos, que al descanso ya perdían de 22, una dura derrota, cuarta consecutiva en la Liga Endesa. Nuestro nivel estaba mucho más bajo del que ellos estaban demandando para poder competir en el partido. Y la verdad es que, bueno, pues no ha habido partido y un justo vencedor. Pero nosotros, repito, creo que ha habido una serie de condicionantes en la semana que lo estamos pasando mal. El Lenovo Tenerife también cayó este fin de semana en su visita al Urbas Fuenlabrada. Es la tercera derrota consecutiva en Liga de los Aurenegros. De lo poco bueno del duelo fue el buen partido de Dejan Todorovic, que volvía a jugar en Liga tras su grave lesión de rodilla, perdiendo 23 puntos en el partido. Los Aurenegros ahora se centran en la Champions League. Mañana jugarán en Cerdeña ante Lina Mosasari, al que ya vencieron en octubre. David Logan no da a Salen ningún tiempo o espacio para agarrar el balón. Ya lo ven, el Sparagran Canaria no dio opción alguna en el derbi al Calenos Tenerife, al que dobló en el marcador 82 a 24. Pero los problemas son aún peores en el conjunto morado. Ayer, dos de sus jugadoras, Megan Walker y Janelle Bailey, abandonaron el club sin previo aviso. De hecho, cuando intentaron localizarlas, las jugadoras habían abandonado ya España. La entidad, que ha decidido denunciar esto a la FIBAM, convocará una rueda de prensa para dar explicaciones sobre lo ocurrido en los próximos días. Y el Comité Paralímpico Internacional ha anunciado hoy la descalificación del deportista paralímpico canario Amadou Diallo por dar positivo en un control antidoping en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Una decisión que implica que pierda el diploma que consiguió la selección al acabar cuarto con España de baloncesto en silla de ruedas. Además, Diallo se enfrenta a una sanción por parte de la Federación Internacional. La Liga Iberdrola de voleibor cierra el año con dos equipos canarios en lo más alto de la tabla. El Sanayalibis La Laguna y el Gran Canaria Urbacer lideran la tabla con 28 puntos cada uno. Todo después de que el conjunto lagunero se tomara la revancha de la primera vuelta y ganara en el derbi el equipo Gran Canario por 3 a 1. El otro equipo de las Islas, el Saire, no pudo ni siquiera acabar el año jugando por un positivo en su plantilla. Y la selección española de balonmano, ya lo ven ahí, femenino, perdió ayer la batalla por el bronce en el Mundial de Balonmano. Ante Dinamarca, 35-28 fue el resultado por el que cayó la selección de José Ignacio Prades. Jugó Silvio Navarro, portera del Roca Sabra en Canarias, pero no lo hizo la canaria Almudena Rodríguez, lesionada en la semifinal del sábado. Noruega, por cierto, arrolló a Francia en la final 22-29. Antes de finalizar todavía, hacemos el paseo diario, en este lunes también, como no, al BTC. A ver qué nos cuentan David Perdomo en este comienzo de semana. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Pues hoy en BTC vamos a estar muy atentos a la evolución de la COVID-19, tanto en Canarias como en el resto del país. Hoy hay consejo de gobierno y daremos en directo la rueda de prensa tras esa reunión en la que se está hablando, entre otras cosas, de las medidas extras que se van a tomar de cara a las celebraciones navideñas. ¿Quieren saber cuáles son? Pues la van a conocer aquí en directo, en BTC. Por otro lado, faltan cuatro días para dar por finalizado oficialmente la erupción volcánica en La Palma. Hoy estaremos en la isla bonita para ver cómo están viviendo los que podrían ser los últimos días de ese gigante de Cumbre Vieja. Y además hoy daremos más datos de ese accidente de tráfico en el que se vio implicado un coche de alta gama del jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, Jonathan Viera. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Iba él dentro de ese vehículo? Pues lo vemos como siempre, Armando, a partir de las cuatro y media aquí en BTC. Gracias, David. Habrá una actualización de datos del COVID en el BTC. También finalizamos nosotros con la pandemia porque Rafa Nadal ha comunicado en sus redes sociales que ha dado positivo por COVID-19 a su regreso a España después de jugar varios partidos de preparación en Abu Dhabi. El tenista balear, que interrumpió su temporada, recuerden, por lesión tras disputar Roland Garros, reapareció en el torneo de exhibición de Abu Dhabi la semana pasada, donde jugó tres partidos preparatorios para el Abierto de Australia de enero. Nadal ha anunciado que está pasando momentos desagradables. Ha dicho, pero que espera ir mejorando su calendario de competición. Está a extensa de esa recuperación. Finalizamos. Llega el tiempo esta noche. Más deporte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.